Agil y sencillo, así definen los conductores el proceso de compra del sticker. La calcomanía puede adquirirse en los centros de atención de la Alcaldía de Managua, ubicados en la Avenida Bolívar, el Estadio Nacional de Béisbol, en Plaza Cuba o bien en Tránsito Nacional. En este local, si no hay ningún cambio en el vehículo, solo se pasa a caja y no hay atraso, entonces para que puedan venir acá a esta delegación de alcaldía. ¿Va muy rápido? Sí, no dilaté ni 10 minutos de haber venido. Si no andas legal, pues, vos sabes que te pueden llevar al depósito, pero lo más fiable es andar legalmente y pagar tu sticker de rodamiento para que estés al día. El costo del sticker varía según el vehículo. Para motos, por ejemplo, tiene un valor de 50 córdobas, carros livianos 100. La comuna prevé vender más de 300 mil calcomanías. El vencimiento del plazo de pago de rodamiento es el 31 de marzo. Recordamos a la población, ¿verdad?, que después de esa fecha van a ser multados. Por lo tanto, hay que prevenirlo y presentarse. Aquí nosotros lo estaremos atendiendo muy cómodamente, si ustedes se fijan cómo está la situación, ¿verdad? Y los requisitos para comprar el sticker de rodamiento es presentar la circulación y copia de cédula. El sticker también puede comprarse en las delegaciones distritales de la municipalidad y en Cervigo. Los jubilados no pagan para adquirir dicha calcomanía. Únicamente deben presentar su carnet del INSS y circulación. Pablo López, TV Noticias.